Tenía un sueño, pero no pensé que fuera a realizarse de esa manera. Y aún hoy cuando estoy por salir al escenario, siento lo mismo que la primera vez. Esas ganas por salir y verlos a las caras, cantar, compartir con ustedes, emocionarme. Creo que hoy todavía no lo puedo creer. Nunca nos imaginamos que desde esa primera función se iba a transformar en lo que se transformó. En mi primera gira hicimos 31 shows. En la segunda llegamos a 54 y nos frenó la pandemia. Y a partir de ahí fue toda incertidumbre. Nadie estaba preparado para todo lo que pasó. Cuando empezamos a ver que las puertas se empezaron a abrir, pero fue una emoción demasiado grande para mí. En algún punto crecí con el público, con la gente, y el escenario claramente forma parte de mi vida. Y es el lugar donde dejo todo. Por eso quiero más, quiero más, quiero más, quiero más.